Seguimos ahora con un compañero y amigo de la casa, Ernesto Macausland, periodista, escritor y cineasta barranquillero que pasó también por aquí, por esta pantalla del radar, y quien asumió desde el 1 de enero del año 2010 el cargo de editor general de El Heraldo, el diario de mayor circulación en la costa caribe colombiana. Desde allí, Macausland asumió todos los contenidos impresos y digitales de esta casa periodística y el gran reto de que todas las ciudades de la costa atlántica sientan el diario como suyo. Erika Fontalbo lo visitó en la sede del periódico en Barranquilla para hablar de su experiencia como editor del diario sobre temas espinosos para la región caribe, como la ley de ordenamiento territorial que el presidente Santos sancionó recientemente en Cartagena y que da instrumentos para que los departamentos y municipios del Caribe trabajen unidos por el progreso. Y por supuesto, también habló sobre sus proyectos alternos. Erika Fontalbo, Entral Radar. Ernesto, ¿qué tanto le ha cambiado la vida a El Heraldo? Yo creo que, yo siempre, cuando llegué acá, pues, entre mis compañeros, en todos los casos, yo llegué al sitio del que había sido reportero, ¿no? Claro, toda la vida. Y tú también. Y bueno, me encontré con mis compañeros y siempre llegué como con la idea de que, bueno, de que yo, siempre como que había como una idea de que yo iba a llegar como a cambiar todas las cosas y a hacer como una gran revolución. Y yo dije, no, mi revolución es la no revolución. Aquí vamos a trabajar con la misma gente. Y simplemente vamos a tratar de quererlos mucho y de influenciar mucho sobre ellos, sobre mis viejos compañeros, para hacer como el periódico que hicimos en otra época, ¿no? Con Olga Miliani, con Roberto Pombo, con Mauricio Vargas, con Marco Schwarz, con Alba Pérez, con grandes periodistas colombianos. Entonces, era como, 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 más bien era un trabajo como de, como de motivar y como de comunicar más que de cualquier otra cosa, aunque de todas maneras eso obstruido por el hecho de que tenemos que volvernos un periódico mucho más tecnológico, mucho más multimedia, y en eso, digamos que ahí sí me ha tocado trabajar duro, pero digamos que el trabajo de contenido es el mismo que siempre se ha hecho, ¿no? Un trabajo, un periódico que, que por encima de todo, tiene una gran pasión por la noticia. Ejercer un liderazgo tan importante como el que debe ejercer el heraldo en la costa atlántica no es tarea fácil. Al fin y al cabo hay tantas asignaturas pendientes en la costa caribe colombiana. ¿Qué ha sido lo más complicado en ese sentido, Ernesto? Bueno, yo creo que lo más complicado ha sido el tema del manejo de la famosa LOT, de la Ley de Ordenamiento Territorial, porque la Constitución de 1991 que estamos celebrando en este momento ya, pues en estos días, contiene dos artículos de los cuales en parte, y tuvo mucho que ver nuestro director consejero, Juan B. Fernández Renowiski, que son los artículos 306 y 307 que crea regiones autónomas en Colombia. Esto nunca se desarrolló en tanto tiempo, después de que se firmara la Constitución en 20 años, y en esta oportunidad, estando yo en el heraldo, llegó el momento de que un presidente de verdad tomara la decisión de sacarlo adelante, a pesar de 19 abortos que había tenido esa ley en años anteriores. Sin embargo, no correspondió a las expectativas, digamos, de lo que se había trazado, pero hay que abonarle al presidente que la sacó adelante, ¿no? Y que me parece que es sensato su lenguaje en el sentido de que es un avance y que hay que seguir avanzando, va a ser muy difícil. Sin embargo, no podíamos estar de acuerdo plenamente con lo que quedó planteado, porque eso no era el espíritu de la Constitución, ni mucho menos, ni el espíritu de los constituyentes del 91. Entonces, digamos que ese ha sido un tema no fácil de manejar, cuál debe ser la posición del heraldo como líder del Caribe, como vocero del Caribe, frente a un tema en el que definitivamente hay avances a nivel gobierno, a nivel Congreso. ¿En qué más le han dado palo, por ejemplo, que han dicho, Ernesto, se está pasando, está ejerciendo como director y está editorializando, como debe ser, pero usted dice, me está andando muy duro. Sí, bueno, esto es, es decir, en la vida nunca nadie está contento, y tú te encuentras siempre con cosas, a mí este periódico me votó cronista, me votó al mundo cronista, aquí la crónica fluye natural, silvestre, Entonces, el equilibrio del periódico tiene que ser hacia la neocrónica, ¿no?, hacia los temas fuertes del Caribe, hacia asumir responsabilidades realmente categóricas y responsabilidades a futuro con lo que de verdad necesita una región que es víctima de un equilibrio de unos altísimos índices de pobreza. Pero en ese mundo costeño que Ernesto Macazlan ha trabajado durante tanto tiempo y que lo conoce tan absolutamente bien, ¿cuál ha sido la historia que más lo ha impactado a lo largo de este tiempo? Esa historia que usted dice, de aquí sale un guión para una próxima película, vamos adelante. Aquí el muelle de Puerto Colombia se partió en dos, el agua, el muelle entra al mar y una parte importante, yo diría que podría estar exagerando, pero es un kilómetro, entonces quedó una isla de muelle, quedó la cabecera del muelle, quedó como una isla en el agua, y nos acabamos de enterar de que ahí vive un hombre, y que el tipo todos los días por la tarde, nada, se tira al agua, nada, hasta ese lugar, porque tiene su isla, el tipo es, vive en un paraíso, yo decía que es como un Carlos Matos, tiene su propia isla, entonces, y es un tipo que vive ahí, pues digamos que como un menesteroso, pero vive ahí en su mundo, en la mitad de la nada, porque encontró un lugar perfecto para vivir donde nadie lo moleste, donde está totalmente aislado, entonces, y eso es lo último que salió, y así saldrá otra cosa, y saldrá otra cosa, y saldrá otra cosa, y está el caso de las dos cantantes costeñas que se fueron a presentar al Festival del Bolero, que es en Santiago, y llegaron a La Habana a tomar un vuelo, y cuando se montaron el avión, el avión nunca pudo despegar, entonces se tuvieron que quedar ahí, nunca cantaron en Santiago, se tuvieron que devolver sin haber, y ahí está esa historia también cocinándose, no todos los días hay algo apasionante, pero como te digo, aquí tiene que ser prioridad, más que la crónica, en este momento histórico de la costa, aquí tiene que ser prioridad nuestra vocería política, nuestra vocería de lo que tiene que ser el Caribe de cara a las elecciones, de seguir mejorando, de seguir generando buenos alcaldes, buenos gobernadores, como se da en algunas partes hasta este momento. Son retos pendientes, estos de los que habla, llamémoslo de fondo, pero volvamos a esa parte de la forma, las nuevas tecnologías, ahora en Twitter hay aplicaciones, hay periódicos directamente que solo salen justamente a través de las redes sociales, están estos magnates todo el tiempo innovando, ¿qué hace el Heraldo para no quedarse atrás en esta máquina que va avanzando sin parar? Nosotros que estamos en los 40 tardíos o en los 50, como en el caso mío, tenemos que nombrar un pelado de 24 años para que maneje eso, entonces ahí está, nosotros en el Consejo de Editores somos puros cuarentones o cincuentones y un muchachito de 24 o una muchachita de 24 que nos dicta cátedra todas las mañanas, que nos dice cuáles son los trend topics, los temas que más se están manejando, cuáles son los temas que más se están moviendo, y prácticamente tiene una influencia muy grande en el devenir del periódico hoy en día, y trabaja intensamente al punto de que nosotros somos el tercer medio, el tercer medio, el tercer periódico con más movimiento, con más seguidores en Twitter en Colombia. Entonces, eso es un trabajo muy intenso, y eso digamos que cambia por completo lo que es la estructura y la perspectiva de un periódico. Eso en cuanto a lo que son las redes sociales y demás, y en cuanto a la respuesta de la gente, sigue siendo el Heraldo el periódico de toda la costa, pero con especial énfasis en la ciudad de Barranquilla, ¿qué se está haciendo para que también las otras ciudades de la costa, las otras regiones, sientan al Heraldo tan suyo como es? Cuando yo llegué acá, nosotros teníamos unas páginas que se consideraban páginas regionales, eran todas las páginas de Barranquilla y las páginas regionales, y uno de los cambios que yo he logrado hacer con el acompañamiento de la Junta Directiva y de los socios del periódico es que acabemos con eso de las páginas regionales, ya bajamos a una, pero no es solamente quitarla y apartarnos de la región, por el contrario, la región tiene que estar en todo el periódico. Entonces es una cosa que llamamos transversalización, que comprende que todas las secciones del periódico tienen que ser regionales, no pueden ser de Barranquilla, tienen que ser de toda la región, no puede haber unas páginas regionales porque eso es una confesión de que de verdad no eres regional, si le estás dando a la región una página aparte como se la da a Mundo, se la da a Nación. Si un pedacito a Magdalena, un pedacito a Bolívar, claro, por supuesto es integrarla, y que se sienta parte de todo el proceso. Tienen que estar integrado y están ahora mismo, están en todas las secciones ahora mismo. Volvamos a Ernesto Macaslan, ese periodista de realismo mágico, tan nuestro orgullo de la costa, de todo el país, porque Ernesto me ha dicho que no tiene mucho tiempo, pero yo sé que él siempre está ahí, realizando nuevos proyectos, como el que estaba justamente trabajando con David Sánchez Julián. Hablamos alguna vez acerca de este tema. ¿Eso cómo va? Pues yo creo que lo más rico que puede tener uno como realizador, en este caso es una película sobre su obra, Abraham al Humor, que es un poco como la tristeza del árabe, que se va de aquí después de haber vivido tanto tiempo acá, hay una historia de tristeza y de arraigo, que me encanta eso. Lo rico es que uno, mientras está en algo como el periódico, no tiene tiempo para hacerla. Entonces, yo estoy permanentemente, cuando tengo deseos de meterme como en un jardín secreto interior, me meto a pensar, y voy generando ideas constantemente de cómo va a ser esa historia, la vamos a sacar adelante. Era la voluntad de David, está comprometido Rubén Blades también en el proyecto, y yo espero que en algún momento, que no sé cuándo va a ser, porque ahora mismo estoy dedicado a un cuerpo ya en el periódico, que en algún momento de mi vida le pueda dedicar ya tiempo a plasmar, a sentarme a escribir un guión, y a llevar a algo concreto, todas las ideas que vengo desarrollando en este jardín secreto del que te hablaba. Bueno, y algo muy importante, y que sea homenaje a David Sánchez Juliado, y ahora que Ernesto lo tiene tan claro, porque tiene a la costa atlántica aquí en la cabeza, ¿Caribe o Costeño? En el momento que surge el voto Caribe, en el momento que surge una gran lucha regional, por convertirnos en región Caribe, automáticamente dejamos de ser región Caribe, porque estamos aspirando a ser región Caribe. Entonces, digamos que quedaríamos sin nada a lo que aspirar, habría sustracción de materia. No, tenemos que volver a ser costa atlántica. Por supuesto, además lo somos. Y ese debate lo voy a perder con nuestro querido embajador en Cuba, Gustavo Auler, por supuesto. Además, quien fue mi antecesor aquí en el periódico. Pero yo creo que en este momento tenemos que volver a ser costa atlántica para poder aspirar a ser región Caribe. Ojalá así sea, y sobre todo que esa ley de ordenamiento, pues, de alguna manera opere. Ernesto, ¿qué le falta en este momento? Que usted dice, tengo muchas ideas en la cabeza, quisiera hacer en el periódico esto, quisiera incursionar en este aspecto aquí, en esta sala de redacción que es tan suya, que lo ha visto desde siempre, como redactor, como columnista, y ahora como director. Que la gente no tuviera vacaciones. Amo tanto el trabajo de mis compañeros, los admiro tanto, una gente vibrante, una gente llena de pasión por el periodismo, que quisiera contar con ellos todo el tiempo. definitivamente falta por, si hablamos más concretamente, te diría que estamos en un proceso de convergencia, como todos los periódicos, ¿no? Y ese es un proceso en el que todo uno está metido, en el que todos estamos trabajando con un mismo norte, de convertirnos en un periódico, que no solamente sea periódico, sino que tiene que ser emisora de radio, tiene que ser canal de televisión, tiene que ser una cantidad de cosas, claro, a través de la internet. Entonces, yo creo que ese proyecto, es un proyecto en el que estamos avanzando, todavía no hemos llegado ahí, y es sin duda mi gran ambición, y mi gran meta en este periódico. Así que tenemos a Ernesto Macaulán, al frente del Heraldo, por largo tiempo. Ojalá así sea, eso es, por supuesto que eso es algo que me apasiona, trabajar aquí es apasionante, a mí me gusta mucho, porque yo estuve acá, yo me hice periodista acá, yo viví en estos mismos salones, y ahora estar aquí al lado de mis viejos compañeros, trabajando al lado de telados nuevos, para una nueva generación de periodistas, esto es realmente apasionante, ojalá me pueda quedar mucho tiempo. Pues lo vemos absolutamente feliz, absolutamente comprometido, sabemos que usted es muy disperso, porque tiene muchísimas ideas, pero está muy centrado en este proyecto, que sin lugar a dudas, le está robando el sueño. Ernesto, muchísimas gracias, y éxito. Gracias, un placer, mucho gusto, qué rico estar acá otra vez.